Andrea me había dicho cuando vayas por el canal fíjate una chiquita flaquita de pelito pasándole los hombros esa nena tiene algo especial y va a ser una gran actriz creo que se llama Celeste Cid a partir de ese día preste atención en aquella adolescente menudita de sonrisa a veces triste que bajaba del coche de su padre quien la dejaba en el portón de los estudios de Martínez firmaba autógrafos se sacaba fotos con quien la requería sonreía amablemente y luego al traspasar el portón su cara cambiaba como si algo la afligiera caminaba pensativa hasta cruzarse con algún conocido y entonces volvía la sonrisa a su cara un día viéndola venir le dije quiero felicitarte agrandó sus ojos y con una sonrisa amplia casi riéndose preguntó ¿por qué? porque veo lo bien que tratás al público la gente es en definitiva quien le dice sí o no a un artista si perdés un minuto de tu precioso tiempo para sonreírles firmarles un autógrafo o sacarle una foto siempre los tendrás con vos si bien también cumplís el mandato divino que nos dice que debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten el público es el cliente el que le da de comer al artista mi esposa andrea me dijo que me fijara en vos como actriz dice que serás una de las mejores del país hace días que observo también a una excelente persona fuera de cámaras no cambies seguí así que vas bien hay gracias como me alegraste el día muchas gracias me emocionaste con todo lo que me dijiste y a partir de allí cada vez que nos veíamos con la preciosa celeste cruzábamos alguna que otra palabra más tarde ella también me cedería los capítulos escritos que le daban los directores de chiquititas para que yo siguiera mi aprendizaje de escribir guiones y para el año 2000 cuando yo ya vivía en el hotel me ofreció que la representara eso lo contaré más adelante con natalia las charlas marchaban viento en popa se rió mucho cuando le conté lo de diego ramos por un tiempo osvaldo guidi fue mi pase de entrada alguna vez natalia alguien de producción o la mismísima celeste sí a veces encaraba la guardia me espera natalia oreiro el tipo tomaba el teléfono y llamaba la producción y luego venía la respuesta si pase más tarde cuando me veían conversando con celeste o ese trato tan familiar con guidi o con algún otro actor como segundo ser nada amado por todas y él se dejaba querer o charlando con laura no boa carla peterson los mismos custodios me saludaban y ya no consultaban a nadie de producción y si por ahí uno nuevo preguntaba quién es a mi espalda escuchaba está en unas canciones con oreiro natalia tenía un camarín cercano al bar si no grababa siempre estaba en él no era de juntarse en el bar con los demás actores como si lo hacía su compañero de ficción el galán facundo arana con ella hablaba en los pasillos en la puerta de su camarín donde aparte de un sillón cómodo creo que también había una cama jamás me invitó a pasar y estaba bien su trato era cordial y más de una vez la gran estrella me recibió enfundada en una bata rosa calzado liviano y ruleros era muy sencilla para la locura colectiva mediática que había detrás de su figura así como estaba debate y ruleros me dijo acompañé más tal bar a buscar algo para comer me dio hambre y de paso seguimos hablando de tus canciones pensé no será capaz de ir así es una estrella amada y deseada por muchos y así fue entramos al lugar detestado de artistas productores utileros etcétera y ella por delante de mí yo iba pensando en las miradas de los demás noté que a natalia eso realmente le importaba poco por allí pude ver en una larga mesa facundo arana y demás compañeros de tira hola nati te dio hambre dispararon saludos cordiales de diferentes mesas ella respondió a todo gentilmente hizo su pedido y mientras esperábamos el mostrador me dijo la idea del vídeo para la canción montevideo con comparsa bien candombera de allá y filmarlo en nuestra tierra está buenísimo me encantó yo lo voy a alcanzar a fo verde que es el responsable del disco este papel que me diste con todo el desarrollo de cómo tendría que ser vídeo las canciones están buenísimas ahora yo no puedo elegir montevideo o iván en el recuerdo como a cabezas del disco porque eso lo decide afo si querés yo le comento pero vos acercate a la bmg y trata de hablar con él convencelo julio natalia sos mi última salvación estoy a punto de quedar en la calle tengo una esposa joven buena y bella de 32 años que no se merece eso y dos pequeños hijos de 6 y 3 añitos tengo registradas estas canciones sé que te irán muy bien con el próximo disco en tu voz se convertirán en éxito se sorprendió de mi desesperación frunció el ceño seria y preguntó por qué estás por quedar en la calle no puedo pagar más el alquiler tengo una deuda grande y firmé un compromiso con una inmobiliaria que quiere comprar la casa así le adelantan dinero la dueña que lo necesita que me retiro el lunes 15 de noviembre en la cara de natalia recordé lo que escuché en la farándula los que están en la mala son mufas no digo que ella pensó eso de mí sino que la cara que puso me llevó a recordar lo que se dice de las personas que atraviesan penurias en un medio tan exitista egocéntrico y falto de solidaridad auténtica como lo es en medio de la farándula me dio mucha vergüenza y sentí que di un paso en falso que la desesperación por la situación me había ganado el sueño se había derrumbado acompañarme hasta la puerta de mi camarín me dijo con su comida en la mano caminamos en silencio al llegar abrió la puerta miró hacia adentro parecía tentada invitarme a pasar para seguir hablando de lo que acababa de confesarle pero finalmente dijo voy a comer y a dormir un rato porque estoy molida luego tengo que repasar la letra del guión me miró triste y lo último que escuché de la gran muñeca brava fue lo siento no puedo ayudarte pero anda y habla con la producción del disco y con tal es tu problema si ellos dicen que sí yo encantaba voy a hacer tus cosas mañana paso por la bmg y hablo con afo verde dije por decir algo me besó a la mejilla entró masticando algo de comida cerró la puerta y yo me fui sabiendo que esa sería la última vez que vería cara a cara a natalia oreiro que vería cara a natalia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!